Empezar la discusión, oye, mira, te reconozco Hoy tengo ganas de perder, de volver atrás De hablar con la ilusión, de la luna Nada me ha visto, nada me ha visto, nada me ha visto, nada me ha visto Y busco la solución Revolución Revolución Mucha gente por ahí gritando revolución 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 Tienen mucho que decir, que soy yo, sí Revolución Revolución Mucha gente por ahí gritando revolución 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 Tienen mucho que decir, que soy yo Revolución Arrogar ¡Gracias!